Y este servicio voluntario que lanzó hace muy pocos días el Gobierno Nacional ya está teniendo una repercusión importante en lo que tiene que ver con los inscriptos, porque en el primer día hubo 9.000 inscriptos, pero fueron menos de la mitad, sólo 4.200, lo que completaron correctamente el formulario. Los seleccionados eran únicamente 1.200, el programa está dirigido a la capacitación y formación de jóvenes de entre 16 y 20 años que se inscribieron voluntariamente. La primera etapa que acaba de comenzar se desarrolla hasta diciembre de este año. Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación definieron el servicio cívico voluntario en valores como un ámbito de cohesión e integración social. El mismo fue incorporado a través de la resolución 598-19 publicada en el boletín oficial el pasado 16 de julio. La implementación de este programa estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Gendarmería Nacional con la participación del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Entonces, 9.000 voluntarios inscriptos en el primer día precisamente de campaña de este servicio cívico voluntario, aunque recordemos que solamente hay cupo para 1.200 jóvenes.